Muy buenas noches amigas y amigos de toda Venezuela, bienvenidas, bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido venezolana de televisión. Hoy es miércoles 20 de noviembre del año 2013, escuchábamos al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en una reunión con las unidades de batalla Bolívar Chávez, en la parroquia San Pedro, nuestra ciudad capital. Nuevamente con la acción Casa por Casa y Casa por Casa, como ha llevado la campaña el gran pueblo patriótico Simón Bolívar. Nosotros antes de darle la bienvenida a nuestro invitado muy especial en la noche de hoy, queremos hacer nuestro acostumbrado resumen de noticias. Empezamos con el vicepresidente ejecutivo Jorge Rodríguez, Jorge Arreaza, disculpen, quien estuvo hoy en el Estado de Bolívar como parte de las inspecciones, de las fiscalizaciones contra la guerra económica, aparte de detectar sobreprecio nuevamente abrumador en la red de tiendas PRECA, en el suroriente del país. El vicepresidente ejecutivo instó nuevamente al sector comercial a bajar los precios en los casos en que se hayan ocurrido en sobreprecio. Adelante. Nos indicaban que esta mañana cuando llegó el equipo de inspección, se encontraron con seis, siete, siete supuestos inspectores del INDEPAVI. Aquí está Milton, que sí es del INDEPAVI, que tiene su acreditación. Entonces tenía varios días aquí y la gerencia lo recibió porque pensaron que era del INDEPAVI. Y estaban haciendo una supuesta inspección para poner multa y no eran del INDEPAVI. Esos siete ciudadanos están presos ya, como deben estar por usurpar funciones de una institución del Estado. También han sido privados de libertad seis dueños de empresas como esta. Ojalá, miren, nosotros no queremos andar por el país arremetiendo contra nadie, en primer lugar. No es política ni es la actitud del gobierno revolucionario, ni nunca lo fue del comandante Hugo Chávez. Pero cuando hay usura en máximo nivel, cuando hay remarcaje, doble marcaje, cuando hay este tipo de consecuencias por la guerra económica y por abusar de un pueblo, bueno, la ley tiene que caer con todo su peso. Ojalá que reflexione los empresarios que están cometiendo estos delitos y que podamos nosotros en pocos meses contar con un equilibrio casi total y absoluto en la economía venezolana, con un sistema de fijación de precios que se respete, con un margen de ganancia que va a ser el justo y que se va a respetar. Y podamos nosotros, como pueblo, estabilizar para siempre la economía y generar las condiciones para crear un modelo productivo socialista. Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arraza desde el Estado de Bolívar. Les comentamos en segundo lugar la firma del convenio entre la empresa transnacional surcoreana Samsung y el Estado venezolano. Este convenio no solamente va a permitir crear una empresa mixta en nuestro país para la fabricación de todos los artefactos que esta empresa fabrica y elabora, sino que también va a garantizar el suministro de electrodomésticos y de equipos eléctricos también para nuestro país en las próximas semanas. Desde la firma de este documento se va a dar inicio a un trabajo conjunto entre los ministerios, en este caso el Ministerio de Industria, la empresa Cofivenza y Samsung para definir la localización de instalaciones para fabricación en nuestro país de un conjunto de equipos que han sido ya predefinidos. Los ministros del Poder Popular para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez y el Ministro del Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, suscribieron este convenio con la empresa surcoreana. Por último, les queremos comentar también del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, La Buena Nueva, la fiesta del ascensor, siguen llegando los ascensores a las urbanizaciones populares de nuestra ciudad capital. Hoy fueron entregados ascensores en la quebradita 2. Estamos hoy en esas expresiones de amor, instalando nueve de los 500 ascensores que ya se están instalando en edificios de sectores populares y de sectores de clase media en toda la ciudad de Caracas. De esos 500 ascensores, 366 ya están en proceso de instalación y en los próximos días estaremos instalando 3 en La Pastora, 18 en Catia, 3 en el 23 de Enero, 31 en Altagracia, 1 en Catedral, 12 en San Juan, 15, perdón, 5 en Santa Teresa, 12 en La Candelaria, 2 en El Recreo, 2 en San Agustín, 8 en San José, 1 en San Pedro, 20 en El Valle, 4 en Coche, 7 en Santa Rosalía, 28 en Caricuado, 24 en El Paraíso, 6 en La Vega. También el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, mostró el proyecto del polideportivo para El Valle. En todas estas actividades ha estado acompañado por la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jaqueline Faria. Obras por 72 millones de bolívares que nuestro presidente Maduro, con el gobierno de calle y la alcaldía de Caracas y el gobierno de capital, aportaron a partes iguales los recursos para la construcción de esos nueve polideportivos. Pero ahora, por un punto de cuenta que le presentó a mi hermana Jaqueline Faria y Jorge Rodríguez, al presidente Maduro, aprobó 230 millones más para la construcción de 12 nuevos polideportivos, que vamos a construir por toda la ciudad de Caracas. Ya saquen la cuenta. Esos son 12 más 9, 21 polideportivos que se están construyendo. Buenas noticias para la ciudad de Caracas a la mano del alcalde Jorge Rodríguez. Nosotros le damos la bienvenida a nuestro invitado esta noche, Ignacio Ramonet. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Vanessa. Ya se recuperó después del problema que tuvo de salud. Lamentamos que se haya enfermado en Venezuela. Bienvenido. No era una enfermedad, era simplemente una extinción de voz debido al cambio de clima, cambio de frío, calor, etc. Bienvenido igualmente. Gracias por estar aquí. Gracias, Vanessa, por invitarme. Empecemos por la guerra económica porque es el tema que sin duda está en el tapete. Y además usted daba declaraciones a la agencia de EPA, si no nos falla la memoria, y decía que había un golpe de Estado en Venezuela por goteo. ¿Ese golpe de Estado por goteo incluía lo que hemos observado en cuanto al acaparamiento y la especulación? Bueno, yo pienso que efectivamente aquí había, no se puede ser ingenuo, es decir, no es normal que de repente en un país organizado como Venezuela, con un gobierno que lleva ya 14 años en el poder, que ha desarrollado toda una serie de experiencias en materia de administración de la sociedad, que de repente todo parezca que se derrumba, que de repente hay apagones de luz, que de repente hay cortes de agua, que de repente empiezan a faltar una serie de productos de primera necesidad, se crea una especie de angustia popular ante la desaparición de tantas materias necesarias. Es evidente que además esto se parece mucho al golpe de Estado de manual de la CIA, que se llevó a cabo en varios países, y el país que más recordamos, porque el más semejante a lo que se estaba haciendo aquí, es lo que pasó en Chile, en los meses y semanas que precedieron al golpe de Estado del 11 de septiembre del 73. Se trataba de crear la atmósfera para que el golpe se produjese, bajo el pretexto, porque los medios de oposición decían, bueno, este gobierno no sabe gobernar, es un gobierno incompetente, es un gobierno de aficionados, no son profesionales. Le quedó grande el poder. Le quedó grande el poder. Bien, todo argumentos que hemos oído estos últimos meses a propósito de Venezuela, no solo en Venezuela, sino repercutidos también por los cómplices de los medios dominantes locales a escala internacional. Entonces había una atmósfera preparatoria de esto. Yo creo que el presidente Maduro ha entendido rápidamente, ha hecho una lectura muy inteligente de lo que estaba pasando, y ha tomado iniciativas, y estas iniciativas, pues precisamente están empezando a dar resultado. Primero, ya se habla menos de apagones, hay una iniciativa en materia de... Pero está la advertencia que hizo el presidente, y disculpe la acotación, de que se preparaba un apagón para el día de ayer. Claro, y no tuvo lugar, afortunadamente. Y creo que ahí ha habido una contraofensiva. El presidente ha pasado a adquirir un nivel de liderazgo que yo creo que la oposición ni se lo imaginaba. El presidente Maduro es un hombre de diálogo, y empezó su mandato con una voluntad de diálogo y de negociación, un hombre que viene de la experiencia de la negociación sindical, un hombre que viene de la diplomacia, por consiguiente que está acostumbrado a discutir, conversar y dialogar, un hombre de diálogo, y creo que la oposición lo subestimó. ¿A qué atribuir la subestimación? Bueno, al hecho de que se pensaba que Chávez era evidentemente un jefe que venía de una tradición militar, y que probablemente el sucesor, fuese quien fuese de Chávez, no tendría esas características que, digamos, se adquieren en el seno del ejército, la Fuerza Armada. Pero el presidente Maduro ha demostrado ahora, además, lo hemos visto estas últimas semanas, lo hemos visto dirigiendo como dirigiendo un verdadero Estado Mayor, yo digo con una actitud de mariscal de campo, ¿verdad?, presente en todas las batallas, que está llevando a cabo muchos frentes, el barrio, la misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la misión Comunas, la campaña electoral, y por otra parte la guerra económica, es decir, un hombre que está en todos los frentes, y que está muy presente con una voluntad muy ofensiva. Yo creo que la oposición jamás se imaginó que el presidente Maduro iba a tener esa voluntad de vencer esta tentativa de golpe de Estado, como se está produciendo. Y yo creo, además... ¿Cómo se va a dar un golpe? Por favor. Uno acepta como, evidentemente, una operación de higiene económica. Había que limpiar esto, porque no era normal que asistiésemos a ese fraude que adquiere dimensiones de delincuencia, sencillamente. ¿Golpe de Estado sin militares? Claro, es un golpe de Estado. El golpe de Estado, yo lo comparaba con Chile. Chile era la preparación a una intervención militar. Aquí, obviamente, en mi opinión, la oposición no pensaba en una intervención militar. Es un golpe de Estado de nuevo tipo, como hemos visto que se han hecho últimamente en Honduras o en Paraguay. Otras tentativas ha habido, como hubo una tentativa en Bolivia, como hubo en Ecuador. La idea era, evidentemente, crear una atmósfera que le permitiese a la oposición ganar las elecciones del 8 de diciembre. De decir, después, de nuevo, relanzar la campaña de ilegitimidad del presidente. Diciendo, el presidente no tiene mayoría, por consiguiente, no tiene legitimidad para ser presidente. Confundiendo elecciones municipales y elecciones presidenciales. La gente no vota de la misma manera. Y, evidentemente, sobre esa base, lanzar el referéndum revocatorio con la intención, precisamente, de denunciar ante el mundo esta posibilidad de derrocar al presidente. Este, yo pienso que era la operación que estaba montada. Y yo creo que el presidente Maduro la ha desmontado y la está desmontando. Esa idea de ciertos sectores de la oposición de convertir las elecciones en un plebiscito, ¿tiene sentido desde el punto de vista político? No tiene sentido. ¿Convertir una elección municipal en una consulta que ya ocurrió el 14 de abril? Las elecciones municipales, acabamos de ver, por ejemplo, lo que está haciendo magníficamente Jorge Rodríguez aquí en Caracas. Las elecciones municipales, la gente quiere ver si se ha hecho el polideportivo, si se ha recogido la basura, si se ha... Y a veces se vota hasta de manera diferente en una elección municipal que en una elección, digamos, provincial o de Estado, de gobernador, o una elección nacional. Y por consiguiente, son elecciones que no hay que confundir, no hay ningún plebiscito en una elección municipal. Y además, por el momento, los sondeos indican bien que, digamos, la posición del gobierno es más bien una posición muy positiva. Tenemos encuestas en calle, quisiéramos compartirlas con usted sobre un tema crucial que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, el margen de ganancias, que lo comentábamos fuera de cámara. El margen de ganancias ha planteado el jefe del Estado que se pueda fijar entre 15% y 30%. En otros países es mucho menor, y nos lo va a contar Ignacio Ramonet después de escuchar las opiniones de nuestro pueblo respecto a este tema. Con todas las medidas que está haciendo el gobierno, ¿por qué? Porque eso nos va a favorecer a nosotros como pueblo, va a cuidar nuestro dinerito y así nos da la oportunidad de comprar otras cosas que más necesitamos. Sí, sí estoy de acuerdo porque es por el bienestar de la población, pero de nosotros los consumidores. Estoy totalmente de acuerdo, al igual que la mayoría de los venezolanos, que están contentos, celebrando, preparándose para pasar unas navidades estupendas, como muchos no las habían tenido durante muchos años. Estoy súper feliz, como sé que están la gran mayoría de los venezolanos. Me parece bien, me parece perfecto, porque es un abuso. En todas las partes del mundo se regula el margen de ganancias. Aquí no se regula, ahora sí. Sí, claro que sí, porque es un bien para el pueblo. Así todos podemos comprar y se establecen los precios. Estoy muy de acuerdo con todas las cosas que se están aprobando el presidente Maduro, porque es a favor del pueblo. Eso es lo que nos hacía falta, poner a esa gente de la Jai en su lugar. Ya está bueno, ¿no? Por supuesto que sí, porque es ganancia para todos los venezolanos, que es lo que nosotros queremos. Una patria libre de injusticia y de un verdadero socialismo. Sería exagerado decir que no es un límite. Es el mejor límite que ha puesto el gobierno en los últimos 14 años. Primero el legado de mi comandante Chávez y después el comandante Maduro. El mejor límite, el pueblo es el que gana, no los capitalistas. Efectivamente, por supuesto que sí. Bueno, ahorita la inflación no destina el bancarrota a nosotros. Y las cosas están extremadamente caras. Incluso estaba viendo unas botas que me compré hace dos meses en 520 bolígrafos y ya están en 820. Demasiado. Claro que sí. Porque de verdad los precios estaban muy elevados, incluso hasta más allá de lo que uno gana de verdad en un mes, mensualmente, incluso el sueldo mínimo. De verdad que lo que ha hecho el presidente es bueno lo que ha hecho. Sí, sí, pienso que es necesario porque de verdad estamos callando en mucha especulación y a veces uno como trabajador pues el sueldo no te alcanza para adquirir los productos que necesitas. Pienso que es una buena medida. Sí. Oye, porque había que ponerle límite a una cosa despiadada que estaba pasando, que no es posible que una mercancía que hace meses tenía un precio y ahora coste tres veces lo que costaba. Entonces, lógicamente, yo creo que ninguna persona que tenga conciencia está de acuerdo con eso porque eso es defender tu salario, tus ingresos, tus ahorros. Totalmente, totalmente. Es que esto es un ladronismo, ¿vale? Le dan un dólar en seis bolígrafos y te lo quiemen el negocio y fueran 60. ¿Y quién paga eso? O sea, si no hay dólares en el país, que ellos dicen que no le dan dólares, ¿cuál empresario va a traer sus dólares de otro país a Venezuela? Ninguno. Solo que eso es una escuela de ladrones todo. ¿Deberían más bien hacer que le devolvieran el dinero a toda la gente que han robado? Por supuesto, eso sería lo mejor. Y también sería que le pusieran el PVP como antiguamente era, para que no abusen, porque eso es un abuso. Gracias al gobierno que hizo lo que hizo. Excelente. Y eso nos beneficia a nosotros más como consumidores. ¿Por qué? Porque mucha gente está jugando con el bolsillo de nosotros, las personas que somos los compradores, los usuarios, con el exceso de los precios en el calzado. Un calzado que te cuesta, comprándolo por la página electrónica, que ya todos conocemos, para no nombrarla, te cuesta 45 dólares, aquí te sale 45 dólares, nos llega a 600 bolívares acá en Venezuela, 600 bolívares fuertes, acá te lo ponen en 4.000 bolívares. O sea, nos están robando de manera descarada. La fijación de precios, establecer una banda de precios, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro, lo ratificaba hoy el vicepresidente Jorge Arreaza, parece que es una medida muy popular. ¿Cómo es en Europa, por ejemplo, donde usted vive? Claro, yo creo que por una parte lo que se está demostrando con estas reacciones que acabamos de ver, es que el presidente Maduro ha demostrado que la inflación, en todo caso una parte de la inflación, era totalmente artificial, era una inflación creada por un aumento delirante de precios que no se justificaba. Y esa demostración yo creo que la ciudadanía la ha entendido. En el mundo, si hablamos de margen de ganancia, lo que llamamos la industria, ¿verdad? Es decir, una fábrica de pantalones, por ejemplo, si hace un beneficio de entre 4 y 7%, se considera correcto, entre 4 y 7%. Muchos inversores consideran que no es suficiente, y por consiguiente colocan su capital en la bolsa, y especulan en la bolsa lo que se llama los mercados financieros. ¿Cuál es la rentabilidad en los mercados financieros? En término medio es de 15, 17%, en término medio, 15 y 17%. Aquí estamos hablando, en algunos comercios, de rentabilidad de 200, 300, 400%. Es obvio que se trata, evidentemente, de algo que va más allá de cualquier racionalidad económica. Lo que los ciudadanos expresan aquí es que se han dado cuenta que vivían en inseguridad comercial, inseguridad económica. Hay una inseguridad cuando tú vas por un barrio cualquiera y te asaltan y te roban. Pero hay otra inseguridad que es cuando entras en un comercio y con la sonrisa van y te roban de la misma manera, cuando te venden un producto. Entonces, evidentemente... ¿Es algo único en Venezuela? No, esto puede ocurrir en otros países, pero, por ejemplo, en Europa. El control de precios es algo que ha sido muy normal en varias épocas. En Francia, por ejemplo, el control de precios se suprimió en los años 80. Hubo control de precios durante decenios porque, precisamente, se trataba de controlar la inflación. No de todos los precios, pero una serie de precios de productos que son los que más consumen las personas, que se llaman la cesta familiar, ¿verdad? La cesta familiar, sí. Estos precios, el pan en particular, etcétera, aceite, la harina, la gasolina, etcétera, son precios fijados por el gobierno durante mucho tiempo. Por otra parte, también, recuerdo que aquí, en la Cuarta República, también había control de precios. El presidente Caldera, a principios de los años 90, tenía control de precios, igual que también estableció el control de cambios. Y en Venezuela no hay control de precios, por el momento. Lo cual quiere decir que, a pesar de las protestas de la oposición, aquí hay una gran libertad comercial, quizá excesiva. ¿Fijar el límite de ganancia atenta contra esa libertad comercial, como lo han planteado sectores comerciales? No, porque yo he oído a varias autoridades del gobierno que han hablado de una ganancia justa para los comerciantes, que sitúan en 30%. 30%, como estamos viendo, es mucho más de la rentabilidad de una fábrica, o mucho más que la rentabilidad de la especulación hasta financiera, donde sabemos hasta qué punto puede ser peligroso y delirante. Por consiguiente, el 30% es mucho, evidentemente, si no tenemos en cuenta la inflación. Entonces, no me parece... Si le incorpora la inflación, ¿en qué variaría esa... Claro, hay que saber cuál es la verdadera inflación, porque... Restándole la especulación. Estamos viendo una parte de la inflación, es totalmente artificial. La parte de la inflación tiene mucho que ver con esta especie de aumento permanente de los precios, y que, efectivamente, si este aumento permanente y tan excesivo de los precios no se produjese, quizá la inflación no sería tan importante como se dice. Hay críticas al funcionamiento de la economía venezolana. Usted habrá visto montones en el exterior, supuestamente por el modelo económico que Venezuela mantiene desde la Revolución Bolivariana. ¿Usted haría algún señalamiento respecto al modelo económico? No, yo creo que... ¿Lo pondría como ejemplo, como dijo Antonio Banderas en estos días? ¿Qué se le reprocha a la economía venezolana desde la época del presidente Chávez? Se le reprocha que el gobierno de la Revolución Bolivariana trate de redistribuir la riqueza nacional de manera mucho más justa. Es decir, aquí durante decenios, la riqueza, y en particular la riqueza petrolera, se repartió entre una pequeña oligarquía y el 60-70% de la población vivía, evidentemente, en condiciones más difíciles. Entonces, lo que ha hecho el presidente Chávez ha sido instaurar un estado de economía social, un estado de bienestar social, que el presidente Maduro obviamente prolonga y refuerza. Lo que significa que evidentemente hay un salario mínimo elevado, hay pensiones, es decir, el estado inyecta una serie de capitales de financia en la sociedad, pero si evidentemente ese dinero que va a la sociedad es inmediatamente absorbido por el sector comercial cuando las personas consumen los productos necesarios, no estamos hablando aquí de los productos innecesarios, yo creo que el presidente también ha tenido unas palabras para decir que el consumismo no es el objetivo de una vida, ¿verdad? Entonces, si ese dinero es absorbido por el sistema comercial, es obvio que no funciona, ¿verdad? Entonces, ahí era necesario establecer un poco de orden con respecto a la situación de esta especulación comercial. ¿Usted diría que es un modelo económico exitoso, a pesar de las críticas que se le puedan hacer por el desarrollo nacional? Evidentemente que es exitoso, porque ¿qué podemos decir, Vanessa? El aparato productivo nacional, que es siempre el gran cuestionamiento de la oposición. Bueno, lo que podemos decir es que Venezuela en los 15 años de gobierno bolivariano ha conocido crecimiento todos los años, es decir, son 15 años de éxito económico. Esta es la gran realización también de este gobierno. Y por consiguiente, el nivel de vida, no solo el nivel cultural, no solo el buen vivir general, sino el nivel de vida de los venezolanos en términos generales, se ha elevado enormemente. Es un éxito indiscutible, ¿verdad? Luego, evidentemente, que haya habido que establecer el control de cambios, es para luchar contra la especulación. Esta revolución, obviamente, está amenazada. No hay que olvidar una cosa sencilla, Vanessa. Esta es la única revolución que hay hoy día en el mundo. No hay otra revolución en el mundo. Hay la revolución bolivariana en Venezuela. ¿Cómo calificar lo que ocurre en otros países de América Latina? Bueno, evidentemente, se trata de gobiernos progresistas, neoprogresistas, que, obviamente, solo se pueden ver con simpatía en la medida en que tienen una preocupación de justicia social, pero no tienen el proyecto de una construcción del socialismo como se está haciendo aquí. Entonces, es obvio que todos los enemigos de las revoluciones están concentrados en torno a Venezuela. Por eso yo digo que, efectivamente, el presidente Maduro ha demostrado que no es ingenuo, que entiende bien lo que se está haciendo para tratar de frenar la demostración de que este modelo es un modelo exitoso. El comportamiento de los medios, es inevitable preguntarle sobre esto, aunque ya nos acercamos casi al final del espacio. ¿El comportamiento de los medios está acompañando esa lucha contra la especulación? Claro. ¿En Venezuela? En Venezuela, los medios de oposición ya no representan lo que representaron. Aquí, digamos, el gobierno ha sacado las lecciones de lo que fue el golpe de Estado del 2002 y la participación que tuvieron los medios. Y se ha desarrollado enormemente... Perdón, Vanessa, aún tengo mi laringitis, ¿verdad? No, por favor. ¿Qué me preocupa? Le agradecemos que esté aquí, al contrario. Pero quiero decir que aquí el gobierno se ha preocupado de desarrollar lo que llamamos los medios públicos, entre otros este en el que estamos hoy, los medios comunitarios. Y por consiguiente, hay una presencia de otro discurso. Los medios dominantes ya no tienen el monopolio de la interpretación. ¿Hablaría de un monopolio de la interpretación en este momento? No. ¿Conviven las interpretaciones variadas? Conviven dos interpretaciones. Y es normal que la oposición tenga una posición crítica, pero cada vez más minoritaria en términos mediáticos. Pero tiene una repercusión en el exterior muy importante. Y hasta en la propia América Latina, donde los medios privados, cómplices de los medios de oposición venezolanos, siguen repercutiendo como un eco, finalmente, y amplificando las críticas injustificadas la mayoría de las veces que hacen los medios locales con respecto a la política del gobierno. Diría que continúa el desconocimiento sobre lo que sucede en Venezuela, entonces, con base en esa reflexión. Por ejemplo, lo que acabamos de ver aquí, esta decisión de reducir la especulación, se ha interpretado afuera como una especie de, digamos, de autorización de saqueo. De autorización de saqueo. Cuando, evidentemente, los casos, digamos, de desorden o de violencia son absolutamente limitados. ¿Hay algo en el discurso del presidente Nicolás Maduro que pudiera haber justificado algún hecho violento? Le preguntamos. Precisamente... Porque han intentado responsabilizarlo como un hecho de Estado. Si hay algo que le ha preocupado durante todo este periodo, en mi opinión, es que constantemente ha lanzado llamados a la paz y a la calma. ¿Verdad? Y, precisamente, por otra parte, ha utilizado los medios del Estado, fuerzas armadas, policía, etc., para ordenar el deseo legítimo de las personas de beneficiarse de estas reducciones de precios, para que esto no se haga en medio del desorden. Y uno se pasea por Caracas y ve colas en todas partes, y las ve, pues, muy serenas y muy tranquilas, con la gente muy paciente, esperando su turno. ¿Es contradictorio ese afán por comprar con la construcción del socialismo? La única pregunta, yo creo que el presidente Maduro la ha planteado, como decía antes, es que, digamos, en una sociedad que se está planteando ir hacia el socialismo, la vía hacia el socialismo no pasa por el consumismo. Claro. Hay que reducir un poco la fiebre del consumista. Disponer de algunos objetos es normal. Ahora, querer poseer todos los objetos del mundo, no me parece que sea una finalidad de tipo socialista. ¿Esta presencia masiva en los comercios, usted diría que habría que reflexionar sobre ella? Yo pienso que sí, que conviene... Por lo contradictorio que pueda... En términos, yo diría, de cultura consumista en Venezuela. Eso no lo ha creado la revolución. Eso viene de lejos. Perdón. Y, por consiguiente, yo creo que sí, que sería necesario reflexionar en general sobre de dónde viene esa ansia, este deseo de poseer objetos. Uno no es lo que tiene, uno es lo que es, ¿verdad? Y el presidente Chávez, que era un hombre que vivía con una gran austeridad, con una gran modestia, siempre dio el ejemplo, precisamente, de que se puede vivir sin toda esa parafernalia consumista, que puede ser necesaria para algunas personas, pero no puede ser un modelo de vida. Sobre todo, en el momento en que estamos viviendo un cambio climático muy amenazador, como lo acabamos de ver en Filipinas, con estragos tremendos, y que es obvio que el modelo productivo hoy, productivo de productos inútiles para el consumismo, es en parte la causa de este cambio climático, de este recalentamiento climático, debido al abuso de los gases de efecto invernadero. Ya en la recta final del programa, no lo comentamos al principio, está en nuestro país ya casi de retirada por la presentación del libro Hugo Chávez, Mi Primera Vida. Absolutamente, Vanessa, como sabes, escribí un libro con el presidente Chávez, un libro de conversaciones con él, sobre la primera parte de su vida, él quiso que se llamase Mi Primera Vida, sobre su infancia, desde su nacimiento hasta la toma de posesión, en febrero del 99. Y bueno, es el testimonio de cómo se hizo, cómo se fabricó, el Chávez de antes de Chávez, cómo Chávez llegó a ser Chávez, cómo Chávez se hizo Chávez. Y en cierta medida es un autorretrato de Chávez, hecho por él mismo, porque son sus palabras quienes cuentan de qué manera, qué experiencias él tuvo, qué lecturas, qué encuentros, cómo ese niño que nace en un medio muy modesto, allá en el fondo de los llanos, consigue llegar a ser el presidente más popular de la República Venezolana. Esa historia excepcional, que es la historia de un éxito, pero también la historia de una idea política, el hombre que refunda su país, que relanza la dinámica integradora, el hombre que reencarna a Bolívar, cómo esto pudo hacerse, es lo que él contó en ese libro y quiso que todos los venezolanos lo leyeran. ¿Va a escribir la segunda vida? La otra vez se lo preguntamos. Tengo un poco de material, ¿verdad? Pero yo pienso que no sería ni siquiera honesto con respecto al presidente, porque no podría él releerlo para corregirlo, ¿verdad? Y esta primera parte, esta primera vida, él la releyó y la autorizó y prácticamente no la corrigió, puedo decirlo públicamente, con una gran honestidad. Y, por su parte, evidentemente, y, claro, no sería lo mismo la segunda parte. Primero, la segunda parte de su vida, es decir, Chávez gobernante, es algo mucho más conocido, Vanessa, porque era un hombre público que estaba constantemente rodeado de cámaras, de televisión, de micrófonos, de sus discursos y de sus colaboradores. Y yo creo que, poco a poco, muchos de los colaboradores van a escribir sobre su experiencia de Chávez y esta parte será más conocida. Mientras que la otra, él en este libro, dice cantidad de cosas que nunca había dicho. Que nunca había dicho. Y yo creo que muchos lectores que han leído el libro han tenido ocasión de conversar con ellos. Yo estoy llegando de una gira de presentación del libro. En España, en Argentina, en Chile, ahora voy a México, a la feria de Guadalajara, a presentarlo. Entonces, y luego iré a Colombia, al High Festival en Cartagena de Indias. Y en todas partes hay una curiosidad excepcional en torno a esta personalidad de Chávez que finalmente atravesó la vida política como un meteorito. 15 años no es nada en la historia de un país. Y sin embargo, Chávez es como si fuese un sol que de repente transformó todo en su país y fuera de su país. Muchísimas gracias por compartir estas reflexiones. Gracias. Gracias a ti, Vanessa. Nos contaba que regresa mañana. Me estoy marchando, absolutamente. Bienvenido siempre. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Hasta muy pronto. Gracias, de verdad. Nosotros despedimos a Ignacio Ramonet. Realmente no necesita presentación y recomendamos la lectura del libro Hugo Chávez, Mi Primera Vida, editado además por la editorial de Manuel Badell, hermano Javier. Badell, hermano, muy amigo del presidente de Chávez. Como no, muchas gracias. Rápidamente queremos hacer un servicio público. José Martínez tiene dos días desaparecido de su casa en Isaías, Medina, Angarita, en Catia. Lo vieron por última vez en La Vega. Es un paciente con esquizofrenia. Quien tenga alguna información sobre el paciente José Martínez, por favor comunicarse con los números telefónicos. Y nuevamente repetimos esta solicitud para quienes hayan podido ver al señor Espedo Rengel Rivas de 68 años de edad, un paciente con enfermedad de Parkinson desaparecido en Barcelona, capital del estado, Anzuategui. Números telefónicos de contacto 0416-081-7379, 0412-878-6278. Servicio público de Venezolana de Televisión. Quienes tengan información, por favor comuníquense que los familiares de ambos pacientes la esperan ansiosamente. Ponemos punto final a nuestro contragolpe por la noche de hoy. Como siempre, gracias a todo el equipo de Venezolana de Televisión. Gracias igualmente a todas y todos ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares. Que tengan muy buenas noches y hasta mañana.